Aquí en los que hay puntos para todos Me vengo a esta cámara De hecho me vengo a esta Porque vamos a ir viendo los 11 de edad del Chelsea, ¿vale? Voy a ir... Bueno, voy a apagar la play Voy a apagar la play, ya aquí está molestando No me sirve No me sirve Apagamos Y... Queridos amigos Un momento porque Es un nuevo televisor, todavía no controlo muy bien el apagado Queridos amigos Estoy por mover la cámara, sí, vamos a mover la cámara rápidamente Vale, la movemos un poquito Un poquito por aquí, hola, hola, ¿qué tal? Hola, buenas Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos ¿Qué más? A ver, a ver Creo que por ahí, creo que por ahí va bien Bueno, los puntos Ya Van los puntos A ver, os enseñaría las estadísticas de la serie de Chelsea Pero... Sé que a la mayoría nos interesa este tema Pero oye Así que puede ser interesante Ver el once ideal Y oye que somos muchas personas en directo Me gustaría que fuésemos Eh... Desvelando poco a poco el once Y que vosotros Fuéseis haciendo Vuestras apuestas En el chat Así que Si queréis ir haciendo Alguna apuesta en el chat Por la portería Aunque lo he dicho yo antes El portero Donnarumma Déjame un huequito en esa preciosa cama Que me toca asofado Bueno, pues si quiere venir aquí Pues... Pues tengo doble cama Hay sitio Bueno En la portería Evidentemente El jugador que encontramos es Gianluigi Donnarumma Como veis hay titular y suplente ¿Vale? En este once ideal Y lo que vamos a hacer es básicamente Un repaso de las dos temporadas Que hemos jugado con Chelsea Viendo Quienes han sido los mejores jugadores En las diferentes Posiciones Y bueno Pues en la portería Evidentemente El jugador es Donnarumma Y el suplente Esquepa Porque han sido Pues el titular y el suplente De la serie Es que No hay mucho misterio Está claro que son Estos dos ¿Quién creéis Que es el El centro Joder Iba a decir el lateral derecho Después he ido a decir Centrocampista El central Por favor El central derecho De este equipo ¿Quién creéis Que puede ser el central Derecho Del once ideal De Chelsea ¿Quién creéis Vosotros Que debería ser? Vale No quien creéis Que he puesto yo ¿Quién creéis Que debería ser? Vale Porque puede ser Que vosotros Tengáis una opinión Diferente a la mía Central Central derecho Central no lateral Hombre Opciones había Upamecano Diego Carlos Van Dijk Robañani no No ha jugado nunca De central Tiestro Tomori Que estaba como opción Creo que no me dejó a nadie Vale Si queréis Desvelo El central derecho Del equipo Ojo Porque El central derecho Es Upamecano El central derecho Es Upamecano Porque al final Ha sido el único jugador Que ha jugado en esa posición O el que más ha jugado En esa posición Porque Upamecano Lo fichamos en la primera temporada Prácticamente la titular Desde el principio Estaba por ahí Tiago Silva Es verdad Y me ha tardado De Tiago Silva Y bueno Yo creo que Upamecano Sin duda Tenía que ser Central derecho De este equipo Y para central izquierdo Tomori es el suplente Porque Es que Tiago Silva Fue un desastre Es que Tiago Silva Fue un desastre Y Tomori Si que es verdad Que no ha jugado demasiado Pero bueno Era el suplente Era el suplente De ese Central derecho ¿Quién creéis Que es el central izquierdo? La central izquierdo Si que cuenta Ya Romagnoli Diego Carlos Van Dijk Son las tres opciones Y de esas tres opciones Uno será el titular Y otro será el suplente ¿Por qué apostáis? A ver Creo que todos sabemos Que Diego Carlos Es el titular No vamos a ocultar aquí Que Diego Carlos Es el titular ¿Quién creéis Que es el suplente? Romagnoli Van Dijk Os dejo unos segundos Ahí de De pensarlo Si queréis Incluso podría poneros Si queréis Podría ir poniendo Pequeñas apuestas Si queréis Podría ir poniendo Pequeñas apuestas A lo mejor Para un puesto de suplente No Pero para uno de titular Algunos decir Romagnoli Otros decir Van Dijk El central Zurdo Suplente Es Romagnoli Diego Carlos Es el titular Sin duda Diego Carlos Es otro jugador Que al igual que Pomecano Pichado en la primera temporada Y titular Temporada y media Hasta que lo vendí Y a ver El tema Van Dijk Romagnoli Yo tenía todo esto preparado Todo el once ideal preparado Antes el último directo Que hice con el Chelsea Y que tenía puesto El Van Dijk Pero es que Van Dijk Es que Van Dijk Después de los partidos Que tuvimos En ese final de temporada Con el Chelsea De la segunda temporada Lo tenía puesto Van Dijk En el once ideal Prácticamente antes De utilizarlo Pero es que En ese final de temporada A mi no me convenció Nada el rendimiento De Van Dijk Y en cambio Si me convenció El de un Romagnoli Que no me daba Para nada Confianza Y Y de repente Empecé a utilizar A Alessio Romagnoli Y Me va a gustar Y dije Hostia pues Que Romagnoli Ha estado más tiempo En el equipo Y además En este tramo final A mi me ha convencido Bastante más Que el holandés Por eso Por eso he decidido Poner a Romagnoli De suplente Nada Hablamos de un puesto De suplente El jugador De los once ideales Digo Carlos De eso no hay No hay ni Bueno En el lateral derecho Si que es un puesto De mucho debate Y si queréis Pongo una apuesta Si queréis Pongo una apuesta Ah bueno Pero espérate No podría poner Una apuesta No puedo poner Una apuesta Porque diría Que hay tres opciones ¿Ese es el once ideal Con las estadísticas O de tu opinión? Un poco de las dos Un poco de las dos Es mi opinión Pero mi opinión Está muy basada En las estadísticas Final A ver Os podría poner Una apuesta Una predicción Pero Pero es que hay Tres opciones Es que hay Tres opciones Tenemos Al lateral derecho Titular de la primera temporada César Azpilicueta Tenemos al lateral derecho Titular De la segunda temporada Ricardo Pereira Y tenemos a Rick James Tenemos a Rick James Que ha sido El suplente En las dos temporadas Pero teniendo Mucha participación Realmente Creo que es la posición Más discutida Del once Sin ninguna duda El lateral derecho El lateral derecho Es la posición Más discutida Del once Sin duda Y de hecho Después Después del mundial Igual cambiaba La opción Igual cambiaba La opción Después del mundial Bueno Leo mucho Pereira En los comentarios Y si Pues a Ricardo Pereira Pero si Tuviésemos en cuenta El mundial Sería James Sería James Sin duda Al final James Es suplente No es tan importante Como Ricardo Pereira O como Azpilicueta Es que James Ojo Es que James Es que James Ojo Es que el mundial Que ha hecho James Era para meterlo Era para meterlo Igual una temporada más Y habría vendido A Ricardo Pereira Y me habría quedado Con James Seguramente Porque James Es un jugador joven Que hemos ido Desarrollando En el Chelsea Que Ha tenido muy buenos partidos Y la primera temporada Tuvo mucha Mucha importancia Cuando empezamos A utilizar 4-2-2-2 El titular Era James Durante de Azpilicueta En esas remontadas Que tuvimos James Ha sido un gran jugador Pero bueno Ricardo Pereira Titular en la En la segunda temporada Y que Y que tuvo un gran Un gran rendimiento En En términos Generales Se queda fuera Azpilicueta Se queda fuera Azpilicueta Del puesto De lateral derecho Y en la lateral izquierda Hay un jugador Que ha sido titular Las dos temporadas Que es Ben Chilwell ¿Quién creéis Que es el suplente De Ben Chilwell? Evidentemente Chilwell es el titular ¿Quién creéis Que es el suplente? ¿Quién podría ser El suplente De Ben Chilwell? No sé Me gusta esa respuesta David Me encanta esa respuesta Es que creo que Vais perdidísimos Para el suplente Ben Chilwell Zimmerman No Zimmerman No Zimmerman Es central Zimmerman Era central Era central Suplente Madsen Madsen ¿Eh? Vais perdidísimos ¿Eh? Vais perdidísimos Emerson Bueno No voy a aguantarlo más Y voy a desvelarlo Ben Chilwell Es el titular De este once ideal Y el suplente es Azpilicueta El suplente es Azpilicueta Porque al final Azpilicueta Es un jugador Que hemos utilizado A la izquierda De hecho La segunda temporada Iniciamos con Azpilicueta Como lateral izquierdo O suplente Y Que era un jugador Que tenía que estar En este once Azpilicueta tenía que estar En este once La otra opción Era meter a Emerson Pero bueno Emerson al final Estaba una temporada Era suplente Tampoco jugaba tantos partidos Machen tampoco Era una opción real Para meter ahí Azpilicueta Azpilicueta Capitán de este equipo Jugador Bastante importante En la primera temporada Sin hueco Quizá para estar En el lateral derecho Pero ha jugado partidos Como lateral izquierdo Y Yo creo que es justificado Que Azpilicueta Esté como lateral izquierdo Yo creo que Azpilicueta Está justificado Que esté Como Lateral izquierdo Suplente aquí Pues ahí está Azpilicueta Ahí está César César Azpilicueta Nos vamos a ir ahora Al centro del campo Donde por supuesto Pues creo que hay pocas Jogas Yo creo que hay muy pocas dudas En esta primera posición En Gol No voy a hacer mucho show Aquí porque aquí no hay debate Canté el titular Raze el suplente Como tampoco Hay mucho debate En el puesto de interior derecho Barra media punta Dentro de nuestro Once en el Chelsea Donde el titular Es uno de los mejores jugadores De la serie Kai Havertz Y el suplente es Mason Creo que aquí No hay debate Aquí no hay mucho misterio No voy a alargar esto Innecesariamente A ver si Mason En la izquierda Igual si hay debate No en el titular Que evidentemente va a ser Paul Pogba Titular en las dos temporadas Con el Chelsea Si eres suplente ¿Quién creéis Que puede ser el suplente De Paul Pogba No os voy a dar nombres Os voy a dejar Que imaginéis Os voy a dejar Que imaginéis Como con la filicueta Imaginad ¿Quién podría ser El suplente De Paul Pogba Os doy unos segundos Antes de desvelar Ese interior izquierdo Ojo Pogba Y Neves Esa es la apuesta De William ¿Alguna apuesta más? Neves ¿No? Estáis todos Muy confiados Por Neves No No es Neves Es Kovacic Es Kovacic Hay que decir Que Kovacic Está media temporada Pero es que La media temporada De Kovacic Es Yo creo mejor Y el resto del tiempo He gastado Neves Porque Neves Tuvo ahí un Tramo bueno Pero Nunca Nunca me llenó del todo Rubén Neves Y Kovacic estuvo solo Media temporada Pero es que A mí el rendimiento De Kovacic En esa media temporada Me dice Me dice más que Que el de Neves Me dice más que el de Neves Por eso he elegido A A Mateo Kovacic Sí que es verdad Que ha estado poco tiempo En plantilla Pero bueno Si hubiese metido A Van Dijk Como algunos decíais Pues habría sido lo mismo Media temporada Pero Pero ahí está Tío He metido a Kovacic A mí personalmente Esto al final No deja de ser Una opinión subjetiva Una opinión mía Personal A mí Kovacic Me ha convencido más Y por eso Lo he puesto aquí Vamos a continuar Con la parte atacante ¿Vale? Ya dejamos el centro Del campo atrás Y en el extremo derecho El titular Joaquín Ziyech ¿Quién creéis Que es el suplente? Porque ahí Hay varias opciones Hudson Odoi Fue el suplente Del extremo derecho En la primera temporada Después llegó Ousmane Dembélé Pulisic Werner Ziyech Sí El tridente está bastante claro El debate quizá Con los suplentes El debate es quizá Con los suplentes Ziyech es el titular Claramente en el extremo derecho Y el suplente Bueno, no lo voy a alargar más Porque me lo estoy diciendo ahí Y he cogido a Dembélé Porque al final Hudson Odoi Bueno No me ha terminado nunca De convencer a Hudson Odoi De hecho era un jugador diestro Al final Lo acabé pasando a la izquierda Y Ha sido Ha sido Dembélé Un jugador importante No muy goleador De hecho Creo que solo marca un gol Pero Pero bueno Aportando bastante las asistencias Es un jugador muy rápido Y Tampoco había mucho más Donde elegir Así que Dembélé es el suplente De Jaquín Fijet En la izquierda Habiendo puesto Ya a Mason Mann En el centro del campo Pues estaba la opción De Hudson Odoi También Billy Gilmour Que era un media punta Pero que Alguna vez lo habíamos utilizado En banda No hay muchas opciones No voy a alargar Lo innecesario El extremo izquierdo El suplente Es Callum Hudson Odoi Porque Billy Gilmour Si que es verdad Que está un tiempo Pero al final Es un jugador Que se metía a punta Que No es extremo Y bueno pues Polisit El titular Tom Hudson Odoi Como suplente No Es que no hay mucho misterio Tío Es que si no hay misterio Si está todo Más o menos claro Pues Tampoco voy a alargarlo Innecesariamente Y arriba en punta El titular Esteban Werner Y ha habido Un jugador Que era el suplente Werner Que ha sido Werner durante Dos temporadas Que ha sido un jugador Que ha dado un gran rendimiento Un jugador que llegó a marcar Cuánto fueron Seis goles en un partido Y Y que sin duda es Emeada Ese es el De andro suplente El titular Timo Werner De este once Ideal del Chelsea Al final Cuando son solo dos temporadas Es Es como muy fácil ¿No? Predecir lo que Lo que nos vamos a encontrar Todos Sabíamos de este Once Diez jugadores Quitando el lateral derecho Que podía haber alguna duda Con el titular El resto de titulares Lo sabíamos todos Que iban a ser Don Aruma Pomecano Diego Carlos Chiluel Dante Pobba Havertz Y Eds Werner Pulisic Porque han sido los titulares Quitando a Diego Carlos Todos han sido dos temporadas Y Diego Carlos temporada y media titular ¿No? Entonces Todos esos puestos Estaban muy claros Y había más debate Quizá con los suplentes Que con otros Con series más largas Que haremos series más largas De dos temporadas Pues Y que habrá más debate Y que podremos ver Cosas diferentes En el once ideal Pero Bueno Yo igualmente quería enseñaros esto A mi me va Habíamos hecho todo esto De once ideal De poner aquí a los jugadores Y todo eso Y de ir desvelándolo poco a poco Aunque realmente En esta ocasión No hubiese mucho Este es el once ideal El modo carrera de Chelsea Donnarumma Ricardo Pereira O Pomecano Diego Carlos Chilwell Canteja Berch Pogba Fijet Werner Y Christian Polisic Con esto Queridos amigos Despedimos El modo carrera de Chelsea Acaba hoy Acabó ya hace unos días El Inter Acaba hoy el Chelsea Acabará también dentro de poco Volarse a seguramente la semana que viene Y este sábado Día 9 De enero Comenzará El modo carrera multiverso Así que todos muy atentos Todos muy atentos a ese modo carrera multiverso Que le tengo Le tengo muchas ganas Y que se siguen desvelando jugadores De hecho vamos a poner un segundo El multiverso Vamos a poner un segundo El multiverso Porque Ya se ha desvelado el portero Central derecho Central izquierdo Lateral derecho Lateral izquierdo Medio centro defensivo Interior derecho Interior izquierdo Se ha desvelado ya también En principio También se ha tenido que desvelar Si porque si esto empieza Si esto empieza el sábado Se ha tenido que desvelar también El extremo derecho Así que ahí lo tenemos Estos son los que se han Desvelado Donnarumma Sancho Habert Salán Camavinga Delir Alexander Anno El Mbappé Y en el extremo derecho Alfonso Davies El que se ha revelado en el día de hoy Mañana Muy izquierdo ¿Vale? Así que todos muy atentos ahí A las publicaciones en el canal de Youtube Porque poco a poco Seguiré desvelando Estos jugadores El once ideal del multiverso Que no No es realmente un once ideal Es El once inicial Este es el once inicial Mejor dicho Con el que vamos a empezar la serie Y nada Gracias A todos por acompañarme un día más Gracias Por estar aquí Y nos vemos Nos vemos mañana Bueno, mañana Mañana Fútbol Manager Piratas del Estrecho Pretemporada 2020-2021 Con fichajes Con Preparación del club Y Y muchas cosas más Nos vemos Tr어서 Yes ¿Qué es lo que se usa? No Vivo Asi Gracias.